Bueno, pues nada, no le sigo porque no podría, no le iría a explicarlo. Se sorprendería a usted. Encantado y que le salga muy bien. Muy amable, muchas gracias. Adiós. Bienvenidos al videoanálisis del recorrido de la Zurich Rock and Roll Running Series de Madrid. Lo he dicho bien. Mi nombre es Robert Arias y quiero que me acompañes durante los próximos 42 kilómetros mientras comparto el kilómetro a kilómetro, estrategia de carrera, recomendaciones logísticas y también algún que otro consejo. Y risas, muchas risas, lo más importante. Normalmente haría el circuito en bicicleta como hice en Barcelona, vídeo aquí arriba si no lo has visto. Pero por temas logísticos voy a tener que hacerlo corriendo. No es lo óptimo, es lo que hay, vamos a ello. Como siempre he dividido el vídeo en dos partes. Una primera parte, un análisis subjetivo transmitiendo mis sensaciones cada 5 kilómetros y después un análisis más objetivo con los datos del GPS ya más tranquilos al final del vídeo. Antes de empezar me gustaría pedirte que si este vídeo lo encuentras de ayuda, la manera que tú tienes de ayudarme a mí está solo a 3 clics de distancia. Dale al like, comparte este vídeo con quien le pueda resultar de utilidad y sobre todo, sobre todo, suscríbete al canal. Muchas gracias. Y ahora ya, equipo listo, nutrición lista, la hidratación también, el track, el sistema de grabación que no quiere salir. ¡Empezamos! Salida desde la Plaza Gregorio Marañón. Los 4 primeros kilómetros en línea recta por el Paseo de la Castellana. Una calle ancha, súper bien asfaltada, perfecta para el inicio de un maratón. La pega es que tiene bastante trabo en su vida. Pasamos por delante del Santiago Bernabéu una pendiente bastante exigente hasta llegar a la Plaza de Castilla donde empieza a llanear. Luego realizamos un giro de 180 grados en el Complejo Cuatro Torres y volvemos a bajar por el Paseo de la Castellana hasta aquí, el kilómetro 5 donde habrá el primer habituallamiento. Este primer tramo tiene una pendiente, ya os digo, bastante exigente. Así que, pillar posición, pero moderando las fuerzas, no nos vayamos a quemar los primeros 20 minutos. Y ojo también en ese giro de ahí atrás de 180 grados, bastante pronunciado. Pero no he visto ningún obstáculo. Seguimos. Empezando la calle Bravo Murillo hay un pequeño repechillo, pero rápidamente se pone a bajar. Después, en su sección intermedia, hay un pequeño sube y baja hasta la altura del Burger King. Aprovecho la bajada de Bravo Murillo para nutrirme, ya lo sabéis, FANTE, nutrición de calidad. Y que con el código que veis en pantalla tenéis un pequeño descuento. Echadle un ojo a la web porque hacen packs para maratón. La nutrición de la semana previa y, por supuesto, también la de la carrera. Toda la estrategia aquí, en un papelito, para que tú lo puedas seguir. Rotonda y giro de 90 grados para coger calle Reymundo Fernández Valverde, que baja y baja bastante. Mucha, mucha bajada. Después hay una bifurcación, no sé si se pasará por arriba del puente o por debajo. Pero vamos, tanto monta o monta tanto. El desnivel uno es baja, sube y el otro sube y baja. Hasta coger la calle Joaquín Costa. El principio de la calle Joaquín Costa es un buen repecho para arriba. Luego empieza a llanear hasta cruzar la rotonda. Para finalizar, bajando, giro de 90 grados calle Velázquez, donde estoy yo ahora, kilómetro 10. Segundo avituallamiento. Sin duda alguna, estos segundos 5 kilómetros son mucho más relajados. Hay mucha más pendiente hacia abajo. Así que compensa ese tramo inicial del maratón, que es realmente muy exigente. 5 kilómetros para descansar, aprovechar para tomar la nutrición, la hidratación y encarar los próximos 10 hasta la media maratón. Ahora se realiza este loop a la derecha del recorrido que veis en calle Velasco. Empieza mucho en bajada, pero allí al final, ya lo veo desde aquí. ¿Sí o no? Hay un cambio de orientación. Vamos a verlo. Calle Velasco no, Velázquez. Que creo que me he equivocado un par de veces. Y mira que le he preguntado al taxista, eh. La pronunciación de todas las calles. Luchana, Callao. Y efectivamente, calle Velázquez empieza bajando bastante. Y lo que baja, lo vuelve a subir pendiente. Bastante pronunciada. Luego giro de 90 grados a la izquierda para coger calle Diego de León. Que es muy ancha, muy llana. Hasta ahí el kilómetro 11 para luego empalmar. Haciendo una diagonal con las calles Francisco Silvela y después Doctor Esquerro. Ambas en bajada. Bastante bajada, así que bien para recuperar. Kilómetro 13, otro giro de 90 grados a la derecha. Calle O'Donnell. Calle que empieza con una pendiente moderada hacia arriba. Pica un poquito, pero luego empieza también a bajar. Giro a la derecha, Príncipe de Vergara. Ahí hay un zigzag por la calle Goya. Y luego vuelve a tomar la calle Velázquez. Que sube y sube mucho hasta aquí el kilómetro 10. Otro habituallamiento. Aunque el cómputo global de estos 5 kilómetros en desnivel sería cero. La verdad es que hay bastante sube-baja y bastante rompe piernas. Porque las bajadas son bastante intensas. Y las subidas duras también. Oye, pero alegría que es el kilómetro 15. Si veis el perfil, ya prácticamente hemos vencido todos los camiones de desniveles. Y ahora ya dirección al centro de la ciudad para llegar a la media maratón. Vuelve a la calle Diego de León. Que empieza bajando y luego se hace este giro en U. Pasando por calle Serrano. Llanea bastante. Hasta coger el paseo Eduardo Duato. Kilómetro 17. Este paseo empieza bajando por el puente. Pero a la mitad vuelve a subir. Hasta que hay un cambio. Al coger calle Luchana. Donde empieza a bajar bastante fuerte. Calle Luchana baja. Calle Carranza es llano. Y la calle San Bernardo ya para meternos en el corazón de la ciudad. Empieza bajando bastante fuerte. Hay un sube-baja a la mitad. Pero la pendiente es bastante favorable hacia abajo. Se pasa por la plaza de la villa. Desemboca en Gran Vía. Este trocito hasta plaza de Callao sube bastante. Kilómetro 19. Cruza la plaza de Callao y nos metemos en la calle Preciados. Todo en bajada hasta llegar a la plaza del Sol. ¡Viva! ¡Un sube-baja compañero! ¡Hasta luego! Giro de 90 grados a la derecha para tomar calle Mayor. Kilómetro 20. Que a la seguiremos. Es bastante llana. Estrechita. Hay un leve sube-baja pero con tendencia a bajar hasta desembocar en la esquina con calle Bailén. Aquí vemos la Catedral de las Mudenas. Ahora me surgen dudas de si en calle Bailén nos metemos por debajo del puente para cruzar hasta Plaza de España. O cruzaremos por arriba bordeando el Palacio Real. Viendo el follón que es llegar a Plaza España por la superficie, entiendo yo que iremos por debajo. Como sea, llegamos ahora a Plaza España. Kilómetro 21. Primera media maratón completada. Y ahora aprovecharé para hacer el análisis resumen. De esta primera media maratón. Mis conclusiones de esta primera media maratón. Las sensaciones que he tenido es que esta primera media maratón es bastante peleona. Ya lo veis aquí arriba. Que es donde se acumula la mayor parte del desnivel. Y se puede llegar a hacer un poquito, un poquito pesada. Porque son cambios bastante bruscos. He estado un poquito asqueado en el kilómetro, diría yo, 19. Aunque era en bajada, calle Luchana, Carrá. Pero ya después, cuando te metes en Plaza del Sol y calle Mayor y hasta aquí Plaza de España. Que entiendo yo que estará a reventar de gente como lo he estado ahora. Yo creo que te vuelven a subir los ánimos. Y te deja los niveles de energía súper altos para encarar esta segunda media maratón. He visto muchas bocas de metro a lo largo de estos primeros 21 kilómetros. Así que es algo perfecto para que la gente que os acompaña se pueda desplazar a esos puntos y allí animaros. Y sobre todo, sobre todo no te olvides ni de la nutrición ni de la hidratación para poder asumir con garantías esta segunda media maratón. Segunda media maratón, que ya te aviso, que la hago mañana. Nos vemos en un momento. La magia del cine. A ver si os pensabais que iba a correr el maratón en un día completo. No estoy en ese punto todavía. Hoy ya he entrenado fuerza y ahora toca la parte de cardio. Movilidad, sí, ¿eh? Movilidad siempre. Antes de empezar y al acabar. Y sigo con la misma dinámica. Cada 5 kilómetros paramos y analizamos las sensaciones del recorrido. Vamos, dejamos Plaza España y cogemos Calle de la Princesa. Calle de la Princesa empieza bajando una pendiente bastante exigente hasta el kilómetro 22. Luego, giro de 90 grados a la izquierda. Bajamos por la calle Marqués de Urquizo, que baja bastante fuerte. Y se hace después un zigzag por Calle Ferraz, que llanea incluso un poquito en bajada. Para después tomar el paseo del Pintor Rosales, que tiene una ligera pendiente moderada. Giro fuerte a la izquierda, rodeando ya el Parque del Oeste hasta el kilómetro 24. Kilómetro 24 hay habituallamiento. Y seguimos flanqueándolo hasta este giro de 180 grados antes de tomar Avenida Valladolid. Seguimos con la misma dinámica. Las subidas, de verdad que son bastante fuertes. No quisiera engañaros. Y las bajadas, pues lo mismo. Pero en general, este tramo, estos 5 kilómetros, son bastante recuperadores. Para dejar el centro de la ciudad y poner dirección a Casa de Campo. Ahora del 25 al 30, en el corazón de lo que decía antes, Casa de Campo. Eso es el final de Avenida Valladolid. Y ahora nos vamos a adentrar aquí en el parque. Pero quería parar porque lo he probado de trackear con el GPS más o menos como salía en el recorrido oficial. Pero no lo tengo muy claro, ¿vale? Entonces, desde aquí, que es el kilómetro 28 creo, hasta el 30 que nos vemos en un momento. No sé realmente por dónde se pasa, ¿vale? Si por encima del lago, si por debajo. Pero bueno, a ver qué nos encontramos. Mira, voy a aprovechar. Ya que está esto aquí antes del parque. Para preguntarlo. Bueno, gracias. Gracias. Dudas más que resueltas gracias a la organización. Primera, en el kilómetro 8, calle Reymundo no sé cuántos. Que bajabas Bravo Murillo, girabas a la izquierda. Pues había una separación. Subías a un puente o te podías quedar por debajo hasta Joaquín Costa. Pues por arriba del puente. La segunda duda, la llegada a Plaza España. No es por los túneles abajo, que he pasado bien taxi y es horrible. Es por un carril bici que hay en la superficie. Y la tercera, la de ahora, en el parque, donde quedaba el agua a mano izquierda. Lo rodeamos por su lado derecho. Kilómetro 30, aquí en medio de Casa de Campo. Avenida Valladolid. Llanea bastante. Es una calle muy larga, casi dos kilómetros. La parte final, un tramo que sube. Pasas esa rotonda y hacia abajo para adentrarte aquí en el parque. La entrada es llana, pero la que empiezas a bordear el lago, es verdad que tiene una pendiente moderada hacia arriba. Aquí detrás, aquí, yo creo que es bastante llano. Y por aquí también sigue llaneando hacia el kilómetro 31. Ahora ya salimos del parque. Me olvidé comentar, aquí detrás, en el kilómetro 30, aparte de habitualamiento, también habrá los servicios médicos. Servicios que no vamos a necesitar. Salimos del parque por el paseo Puerta de Ángel hasta el kilómetro 31. Y esa transición desde la rotonda hasta la avenida Portugal, hay un repecho de narices. Así que tranquilidad, avenida Portugal baja muchísimo. Estoy bajando por avenida Portugal. Y joder, si baja, que fijaros dónde queda la ciudad, ¿eh? Ahí arriba ese edificio es Plaza Español, desde donde he salido yo esta mañana. Acercándome al kilómetro 32. Luego tomamos el paseo de la Ermita del Santo, que es una calle muy larga, que empieza con bajada hasta el kilómetro 32. Y llanea hasta el 33. En el kilómetro 33 habrá habituallamiento. Luego, una moderada subida hasta cruzar el puente. Pasado el puente, realizaremos un giro en U, en bajada, hasta el paralelo del río Calle. Paseo de la Virgen del Santo. ¿Virgen del Santo? Paseo de la Virgen del Puerto. Es un kilómetro y pico que llanea bastante. Excepto en la parte final, giro de 90 grados a la calle Segovia, que es la continuación de otro puente que también cruza el río Manzanares. Y veis aquí que empieza subiendo. Kilómetro 35 aquí. Para mí habríamos podido coger aquí un poquito de aire para enfrentarnos a la parte final de este maratón, que lo siento mucho, pero termina bastante en subida. Esos últimos 7 kilómetros que me quedan hasta ahora, ahora los veremos. Bueno, exigentes, exigentes. Vamos. Tiro de 90 grados para dejar Calle Segovia, que sube muchísimo, y pillar Ronda Segovia, que empieza bajando y empalma con Paseo Imperial, que tiene una tendencia positiva hacia arriba, hasta el kilómetro 36. Cruzamos la rotonda y nos unimos al Paseo Vallejo-Najera, que empieza llaneando, luego baja un tramo bastante largo, y al final acaba en subida empalmando con Calle Ferrocarril, que sigue subiendo, que empalma a su vez con Calle Bustamante, que está entrellaneando y subiendo moderadamente. Calle Bustamante, kilómetro 37. Giro a la derecha, Calle de Méndez Álvaro, kilómetro 39. Baja un poquito para luego hacer este giro de 180 grados y volverla a subir hacia arriba. Claro, esta vez, pues, dirección para arriba, hasta aquí el kilómetro 40. En este tramo de 5 kilómetros haremos esta curva tan larga hacia la izquierda, que yo creo que tiene un poco de tendencia a subir en general hasta aquí al kilómetro 40. Ahora ya, 2 kilómetros para la meta. Vamos para arriba, es el momento de apretar los dientes. Calle Méndez Álvaro sube, bordeamos a Tocha en Llano, pero cogemos Paseo del Prado, que vuelve a subir, y bastante. Venga, que ya llegamos. Y subiendo Paseo de Recoletos, kilómetro 42, llegamos a la Plaza Colón, donde habrá la meta de la Rock and Roll... Ay, no, perdón. De la Zuri Rock and Roll Running Series Madrid. Segunda media maratón finalizada, y amigas y amigos, la sensación parecida a la primera. Aunque no lo muestre así el perfil de la actividad, yo he notado también bastantes cambios de desnivel. Sí que es verdad que las calles eran más largas, en algunos tramos de más de un kilómetro, y también por una zona más abierta, ese paso por casa de campo. Y este tramo final, aunque es en subida estos dos kilómetros desde Atocha hasta aquí, tienen que ser una auténtica pasada, porque es que es una ciudad monumental. Me ducho, me cambio y hago el análisis de todo el recorrido. ¡Buah! Tengo las piernas un poco tiesas. Y ahora ya, más tranquilo, desde casa, vamos a hacer el análisis final. El maratón es precioso. Madrid es una ciudad impresionante, y el recorrido, duro, no os voy a engañar, duro de cojones. Estas alarmas que escuchabas a lo largo del vídeo, era para indicar que lo que experimenté, tanto en la primera como en la segunda media maratón, no acaba de ajustarse a lo que el perfil de altimetría refleja. Tanto los primeros 21 kilómetros como los segundos, me parecieron muy rompe piernas, con cambios realmente muy bruscos, que hacen imposible, en mi humilde opinión, seguir un ritmo estable desde el principio hasta el final. No te preocupes que estos mapas los colgaré en la descripción, juntamente con las otras ventajas. Y ahí va mi recomendación de cómo asumiría yo ese recorrido. Para mí la estrategia de ritmo martillo, ritmo estable desde el principio hasta el final, es un error garrafal. Lo que yo haría sería coger una horquilla de ritmos de más o menos 15, incluso 20 segundos. Ejemplo, si vas a por el sub 3, pues del 4 o 15, algunas ocasiones correrá 4 o 30, incluso un poquito más. Y a 4, incluso un poquito menos. Y pues que en función de lo que te vayas encontrando, vayas adaptando este ritmo. He estado preguntando por ahí y todo el mundo coincide que ese paso por casa de campo se hace realmente duro. Así que, nutrición, hidratación, vitales. Os prometo que me hubiera gustado pintar más líneas amarillas que rojas, pero no es así. Antes de acabar y para subir un poquito los ánimos, es un maratón guapísimo. De verdad que el recorrido es precioso. Has entrenado bien, conoces tu estrategia, hay que seguirla. Te repasas estos vídeos unas cuantas veces y también los mapas para ir ajustando los ritmos. Y a disfrutar, te mando desde aquí mucha fuerza y muchos ánimos. Análisis de la Zurich Rock'n'Roll Running Series Madrid ya finalizado. Si te ha gustado el vídeo y te ha parecido útil, dale al like, compártelo y sobre todo, suscríbete al canal. Suscríbete hostia que es gratis. Y a mí me haces un favor. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!